Este es el resumen de las informaciones internacionales en la revista de noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo esperar abrir vías de comunicación y diálogo con el gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tras la tirantés con la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para priorizar el suministro de vacuna del COVID-19 a los estadounidenses, en tanto el mandatario electo Joe Biden pidió al Congreso llegar rápidamente a un acuerdo financiero para evitar retrasos en la vacunación. Los expertos de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos confirmaron un informe publicado de que la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer-Nibiotens no representan riesgo de seguridad que impidan su autorización. La pandemia dejó al descubierto todas las figuras y fragilidades de nuestras sociedades y puso en la cuerda floja el respeto de los derechos fundamentales, lamentó este miércoles Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Irán está dispuesto, de nuevo, en cualquier momento, respetar sus compromisos en materia nuclear asumido frente a la comunidad internacional, declaró el presidente iraní Hassan Rouhani. Angela Mayker pidió este miércoles que se aprueben nuevas restricciones hasta mediados de enero en toda Alemania, ya que las medidas en vigor para paliar las muertes y los contagios por coronavirus no están dando los resultados esperados. Como una suerte de patrono de los artistas, los desposeídos y los deportistas, el legendario Diego Maradona tiene ahora un enorme mural en su homenaje en el corazón de La Boca, tradicional barrio de Buenos Aires, donde está emplazado el mítico estadio de La Bombonera. Este ha sido el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Gracias. Gracias.